Hot Dog en Espiral. Los ingredientes para 4 porciones son los siguientes. Salchichas, 4 piezas. Pan para Hot Dog, 4 piezas. Cebolla blanca, media pieza. Jitomates aladette, 1 pieza. Pepinillos, 2 piezas. Aceite vegetal, 1 cucharada. Salsa katsu, 4 cucharadas. Mayonesa, 4 cucharadas. Mostaza, 4 cucharadas. Chiles jalapeños en escabeche, 2 piezas. Palitos para banderilla, 4 piezas. El procedimiento es el siguiente. Corta la cebolla horizontal y verticalmente para obtener cubos pequeños. Y colócalos en un recipiente. Corta el jitomate en 4. Retira las semillas y corta en cubos pequeños. Y aparta en otro recipiente. Corta los pepinillos en cubos pequeños. Y colócalos en un plato. Retira el rabo de los chiles jalapeños. Corte en tiras para cortar cubos pequeños. Y colócalos en un recipiente pequeño. Ensarte el palito para banderilla a lo largo de una salchicha. Repite el procedimiento con todas las salchichas. Con un cuchillo, realiza un corte diagonal a la salchicha. Mientras vas girando el palito para banderilla para cortar a lo largo de la salchicha. Retira el palito para banderilla. En un sartén, coloca el aceite. Deja calentar y coloca las salchichas. Cocina por todos lados girando constantemente. Retira y coloca sobre papel absorbente. En un sartén, dore el pan para hot dogs por ambos lados y retira. Coloca la mayonesa en el pan, una salchicha, la cebolla, el jitomate, los pepinillos, la salsa catsup, la mostaza y chiles jalapeños. Sirve y disfruta en compañía de tus familiares y amigos. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. ¡Suscríbete al canal!